¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente ya en el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Hoy les traigo un tutorial increíble de edición de fotografía. Para hacerlo vamos a abrir la foto que ustedes deseen editar. Les recomiendo que sea una fotografía que tengan un paisaje de fondo, que tengan colores llamativos. Y una vez abierta vamos a entrar a FX. En FX aquí nos van a aparecer muchas opciones de edición. Vamos a deslizar a donde dice B y N, que sería blanco y oscuro. Y aquí ustedes escogen un filtro de esta gran variedad que la aplicación les recomienda. Yo les recomiendo el primero o el segundo. Ustedes escogen el que quieran. Aquí les va a dar varias opciones de este efecto. Ustedes lo escogen. A mí me gusta el estándar. Una vez seleccionado vamos a picar en el borrador en la parte superior y vamos a seleccionar en borrar. Y vamos a ajustar el tamaño más o menos. En este caso yo lo ajusté así. Ustedes ahora tienen que borrar este efecto de las partes donde estén los colores más llamativos. O que ustedes sepan que en la foto van a llamar la atención. En este caso esta foto tiene unas flores muy bonitas, muy llamativas. Así que simplemente vamos a pasar el borrador simplemente por las flores. O los colores que ustedes quieren que se vean. En este caso yo voy a pasarlo por aquí. Muy bien. Muy bien. Y como pueden ver se ve alucinante. Luego voy a pasarlo simplemente por esta prenda de ropa. Ustedes pueden pasarlo por donde quieran, por accesorios, por cosas llamativas que tengan en la ropa. Esto va a crear un efecto de color splash increíble. Simplemente se va a ver a color lo que ustedes quieran. Muy bien. Como pueden ver se ve alucinante esta edición de fotos. En este caso ya estoy haciendo muy rápido para mostrarles. Pero ustedes con más tiempo lo hacen y le va a quedar más increíble. Como pueden ver se ve simplemente a color el pantalón y las flores. En este caso se ve alucinantemente bien. Como pueden ver si lo aplicamos vamos a aplicar todo en la palomita en la parte superior. Y ustedes escogen si quieren que se vean nomás en los accesorios. Perdón. O en otras cosas que ustedes tengan en sus fotografías. Y de verdad que va a quedar súper increíble. En este caso podemos entrar a efectos nuevamente. Y podemos agregar un filtro de estos que nos brinda la aplicación. Les recomiendo noise y en simple algún efecto de BRL. Que hace que se realcen aún más los colores y se vean más alucinantes. Y bueno gente ya estaría terminada la edición. Por último pueden también lo que es ir a máscaras. Si quieren agregar luces. Si quieren que se vea más llamativa la edición. Si quieren agregar polvo. Si quieren agregar ondas, prismas, luces. Ya ustedes escogen que más le quieren agregar a su edición. En este caso yo voy a dejarla con algún efecto de por aquí. Voy a ponerle un dust. Dust 2. Y listo. Lo voy a dejar así. Y bueno gente. Espero pongan en práctica esta increíble edición. Dejen en los comentarios que videos quieres que haga próximamente. Los estaré realizando. Denle like, compartan. Y nos vemos a la próxima.